Puedo estar muy confundida, pero sé lo que quiero Tú estás hecho a mi medida, yo contigo me quedo No he podido explicarte cómo de la nada llegué Te regalo mi calendario para verte Y volverte a ver El tiempo corre al verbo Hoy he vuelto a buscar con el destino Voy corriendo detrás del tiempo Ya no pienso buscar otro reloj Yo prefiero tomar el tiempo De cruzar el espacio entero De viajar en el mes de enero De caminar en un aguacero Solo volverte y volverte a ver Puedo estar muy confundida, pero sé lo que quiero Tú estás hecho a mi medida, yo contigo me quedo No he podido explicarte cómo de la nada llegué Te regalo mi calendario para verte Y volverte a ver El tiempo corre al verbo Hoy he vuelto a jugar con el destino Voy corriendo detrás del tiempo Ya no pienso buscar otro reloj Yo prefiero tomar el riesgo De cruzar el espacio entero De viajar en el mes de enero De caminar en un aguacero Solo volverte y volverte a ver El tiempo corre al revés El tiempo corre al revés Pues mira la luz